jajajaja muy buenas mis vasemases que tal creyeron que no me iba a despedir o no iba a cumplirles con el sorteo del dragoncito vampiro claro que no mis vasemases ajajajajaja muy buenas con todos amigos que tal bienvenidos a un nuevo video muy bien mis vasemases yo les había dicho que obviamente pues que si iba a haber el sorteito de la dragoncita vampira embrujada ¿Sí? Entonces vamos a cumplir con el sorteito Porque hay que ser así Hay que ser de palabra tal cual uno siempre Tiene que ser Muy bien, entonces vamos a hacer pues En este videito el sorteo así es Del dragoncito vampiro embrujado Mis más demases, muy bien, ahorita les voy a decir Las pautas, o bueno, como siempre Dejale tu poroso like al video, compartirlo Y estar suscrito acá a mi comunidad de YouTube Y además también comentar, ahorita les voy a Explicar qué es lo que van a comentar ¿Sí? ¿Con qué hashtag? ¿Por qué? Porque en este videito mis más demases No solamente vamos a sortear al dragoncito Pues vampiro embrujado, no, 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 no ¿Qué creen que se va a sortear? Pero antes de eso, así es Quiero darle un agradecimiento pues muy especial A nuestro buen Juan Roberto Ortiz Gómez Muchísimas gracias a él Mis más demases, ¿Por qué? Porque gracias a él viene este sorteito Del noble titán oculto ¿Sí? Muchísimas gracias Hay que agradecerle pues a nuestro buen Juan Roberto Ortiz Gómez Que pues gracias a él va a venir Ese sorteito extra Porque yo pensaba sortear pues al Pues al dragoncito vampiro embrujado Nada más Pero pues gracias a nuestro Juan Roberto Ortiz Gómez Pues viene el sorteito del noble titán Oculto para ustedes Los suscriptores ¿Sí chicos? Muy bien, un agradecimiento pues muy especial Que le vaya genial pues en los próximos eventos En las próximas islas Y de veras Mi pues mi más demases Juan Roberto Muchísimas gracias ¿Sí chicos? Muy bien, bueno pues ya está Entonces ya saben ustedes Mis más demases Que ahora sí pues el sorteito Viene por partida doble Noble titán oculto Y la dragoncita vampira Por cierto el sorteo Va a estar saliendo El día de hoy Domingo 29 de noviembre Entre 5 y 6 de la tarde Voy a hacer el sorteito ¿Eh? Así que muy atentos Mis más demases No se lo van a perder No me van a escribir después Este el día de mañana Y me digan Manuel este Hija dame mi premio No pues si va a desaparecer Así que tenerlo muy en cuenta Entre 5 y 6 de la tarde Sale el sorteito Sale el ganador Que se comunique de inmediato conmigo Para realizarle su compra ¿Sí? Primeramente Primero hago el sorteo del vampiro ¿Sí? Y después Ya pues gracias a nuestro Juan Roberto Ortiz Gómez Del noble titán oculto ¿Sí chicos? Muy bien, muy bien, muy bien Entonces ya está Vamos entonces a cerrar esto Y vamos a indicar las pautas Por cierto mis más demases Acá pues este Una disculpa Porque no pude presentarme Así es No pude mostrarle Pues toda la información Y todo Pero pues para luego Es tarde ¿Sí? Ajá Ahí están Sería pues este No pudimos llevarlo A etapa de producción Para que se vea bonito Con el diseño y todo Con mi buen Errol Torres No se olviden de visitar Su página Dicinigmare Be Enter Art En Facebook Sí, su fanpage Y bueno pues de todas maneras Ahí les dejo Sí, hasta ahí no me lo había hecho Pero pues como les digo A falta de tiempo Él estuvo trabajando Yo también estuve bastante ocupado Entonces no pudimos realizar Pues no No pudo realizarme El diseño Yo solamente pues hasta ahí No me lo había dejado Y bueno de todas maneras Ahí está No para ganarnos Al dragón exclusivo Al dragón adivinación 4.500 Este Molinetes necesarios ¿Sí? Y bueno pues ahí está también Para aquellos que recién Están comenzando Y todo No se olviden Mis más demases Que para compras internas Y todo Consultas Presupuestos No hay ningún comentario Me pueden escribir Si en la descripción De este video Está el link De mi Facebook ¿Sí chicos? Muy bien Bueno pues entonces Espero que ya le han tomado Sus screenshots Y Skidush Para luego estar De luego lo voy a estar publicando En mi fanpage De C Manuel ¿Sí chicos? Muy bien Bueno entonces Ahora vamos a explicar el sorteo Porque este video Viene solamente a explicarles Del sorteo No hay nada más Que decirles chicos Muy bien Como van a comentar Muy aparte de dejarle Like al video Compartirlo Y estar suscritos Acá pues a YouTube Van a comentar Con este hashtag ¿Sí? Vampi Titan No no Titan Ahí está Fíjense bien Mis más de bases Vampi Titan Ese es el hashtag Para participar en el sorteo En tu comentario Vas a incluir ¿No? El primerito Hashtag Vampi Titan Ahí está Y luego vas a comentar Pues ¿Qué es lo que más te gusta De los dragoncitos? Pues tanto del vampiro embrujado Como del dragoncito titán ¿No? ¿Qué es lo que más te gusta? Nada más ¿No? De ambos O de uno O de uno por separado Ya Ya está Tanta cosa más sencillo ¿No? No es eso Uy ahora ¿Qué opino del vampiro? Uy qué opino del titán No ya De cualquiera de ellos Que es lo que más te gusta Y se acabó ¿Sí? Nada más Y obviamente me dejas El link de tu Facebook Tu Instagram Cualquiera de ellos ¿Eh? Alguna manera Cómo comunicarme contigo Puede ser tu correo electrónico Puede ser tu Facebook El link de tu Facebook ¿No? O también pues Este Tu correo electrónico No dejes por cierto Tus números de telefónico Si eso Saben que es muy privado Ahí todo el mundo Lo va a estar viendo En los comentarios Así que Comiendo tu Whatsapp Y eso ¿No? No 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 Puede ser correo electrónico Instagram O también pues Facebook ¿No? Cualquiera de esas redes sociales Creo que son las más usadas ¿Sí chicos? Muy bien Muy muy bien Y bueno pues ya está Manuel te dejo mi Discord Porque creo que también Discord Ahorita está sonando muy fuerte No pues no conozco eso de Discord ¿Eh? ¿Sí chicos? Muy bien mis bases Bueno pues nada más Eso es todo Eso es todo No hay nada más que decirles No me aguanten más Que cinco minutitos Eso sería pues todo el sorteito De veras que sí Muchísimas gracias Por estar pues siempre aquí apoyándome Muchísimas gracias A toda la gente de México Una disculpa nuevamente Por no haber podido pues Lanzar el videito De la información Porque ya saben que pues Esta comunidad de YouTube Es para que ustedes se informen De todos los eventos Para que nos vaya genial Y pues nada mis bases Y pues nada mis bases De veras una disculpa nuevamente Pues no por no haber hecho El videito de la isla carrera Pero no se imaginan El videito de que también Para miembros heroicos Para miembros heroicos Sí mismas demás Y bueno pues ya está Así es No se vayan a olvidar Los miembros heroicos Muchísimas gracias Por sus suscripciones mensuales Muy bien chicos Ahora sí Que tengan un muy buen día Buena tarde O una muy buena noche Nos estaremos viendo En un próximo directito Hoy domingo Por la tarde O por la noche Cuídate Y hasta La próxima Subtitulado por Jnkoil